¿Tú estás seguro de esto o qué? Sí, sí, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Venga, vale, va. ¿Y cómo nos organizamos? Vale, mira, yo he pensado. Empiezo yo por detrás y tú por delante, ¿vale? Así, en plan, serrucho, al bañil, loco, ¿eh? ¿Pero uno enfrente del otro? Sí. Y mirándolo en la cara todo el rato, ¿no? Bueno, pues no mires. Joder, tío, pero que eso es inevitable, coño, como cuando estás meando en un baño público con un tío al lado, ¿sabes? Notas su presencia, eso está ahí, ahí se cuece algo, pues al final, pues acaba mirando, aunque no quieras. ¡Puedes cerrar los ojos! ¿Y si la meto en el agujero que no toca, qué? ¡Pues, pues persa, ya meted los dos en el mismo agujero, ¿eh? ¿Qué queréis? Los agujeros están muy juntos. No, 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 quita, quita, ahí sí que no, que empieza ahí a gozar y calla, calla, no, no. Vale, a ver, pues... ¿Qué te parece? Si, si... Si empieza uno primero y el otro se queda así haciendo como que hace algo que... Pero que no está haciendo nada, ¿sabes? Y ya está, y luego nos turnamos. Vale, vale. Pero sin mirar, ¿eh? Sin mirar. No, no, no. Espera, espera un momento. Imagínate que, hipotéticamente, por lo que sea, por la presión, por lo que sea, a uno de los dos no se nos empalma. ¿Qué hacemos ahí? Porque hay que ver todas las posibilidades. Vale. Que no me ha pasado nunca, ¿eh? Ya, ya. No, nunca. A mí tampoco. Eh... Si, vale. Si por lo que sea... Lo que sea. Por la presión, la insuabada, por lo que sea, a tiempo, no se le empalma a uno de los dos, pues no puede salir de la habitación, ¿vale? No se puede salir de la habitación, pase lo que pase. Claro que sí. Somos un equipo, ¿no? Eso es. Ya, si aquí follamos uno, follamos todos. ¡Ah! Esto es una victoria colectiva. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Espera, espera, espera. ¿Qué? ¿Quién empieza primero? ¡Primer! Hombre, joder, Borja, que no estamos en el colectivo. Esto es el de serie, así ha funcionado así toda la vida. Primer copy, eso son leyes de la naturaleza básicas. Nos lo jugamos a piedra, papel o tijera. Bueno, venga, vale, va. Venga, venga. Una, dos y tres. ¡Toma! No, 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 pero que esto es lo mejor de tres rondas, ¿eh? Toda la vida. No, 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 no. Que, hombre, que sí. ¿Cuántas veces has visto tú jugar a piedra, papel o tijera en una ronda? A ver, ¿no estamos locos? ¿Estamos locos? ¿O qué? Nada menos, ¿eh? Vale, venga. Venga, venga. Vamos, eh. Una, dos y tres. Vamos, empate ahí. Toma. Venga, venga. Esta es la buena, ¿eh? Esta es la buena. Una, dos y tres. ¡Toma! ¡Remontando ahí desde atrás! ¡Vámonos! No, justo, no. Ah, las reglas son las reglas. Mala suerte, chaval. Venga. Dale, tú primero. Yo perdí. Ay, pero ¿qué hacíais? Ah, temas burocráticos. Bueno, que le damos caña ya, ¿no? No, ¿qué? ¿Qué pasa, chicos? Ah, este es mi amigo Néstor, que me ha llamado y se una a nosotros. Venga, a disfrutar. Bueno, que Néstor era también de nuestro equipo, ¿sabes? O sea, que si él folla, se supone que a nosotros también follamos, ¿no? Habíamos dicho eso. Sí, es una victoria colectiva. Bueno, ¿vamos? Sí. Mira el listo ese. ¿Pero dónde te crees que vas? Ya no, como ha terminado el vídeo, pues yo me piro, ¿no? Si suscribirse, si seguirnos en las redes sociales, ni na. Venga, va, que es un botoncito, hombre, que no te cuesta na... ¡No, hombre, ya!